Bien, vamos a iniciar la clase de hoy que es con el tema de la comunicación. Y la primera forma de comunicación es el lenguaje, algo que muchas personas destrozan. Cuando conocí al comandante Chávez no dudé ni un milímetro de segundo, ni un milímetro de segundo, ni un milímetro de segundo, para estar a su lado y decirle, comandante, usted mande que vamos hacia la victoria y cuente conmigo. ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! En cada proyecto de la gran misión Vivienda Venezuela debería ir acompañado de un órgano pónico. Nunca va a sobrar, porque en todo caso si produce cebolla, tomate, etcétera, perejil, espinaca, no sé, tantas cosas, Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo, si cultivas pollo, por ejemplo. Tal parece que ustedes hablan un idioma y yo otro. Estudiando un proyecto, Manuel, para instalar, estamos estudiándolo, para instalar, ustedes saben que es el wifi, Wi-Fi. ¡Qué mal inglés! Keep rolling. Además, anuncios que en los próximos meses vamos a colocar servicios de internet, Wi-Fi, gratis. Me conformaría con que supieras una sola palabra en inglés. Vamos a prepararnos, ya saben, para el lunes. Para empezar las clases, llevar a nuestros niños, niñas a la escuela, el lunes vamos a entregar, vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras, libros y libras. ¿Qué dijiste? Hoy nuestro pueblo brilla en la política, en la cultura, en el deporte. Hoy tenemos millones y millones, millones y millones, millones y millones de bolívar. Hoy tenemos millones de libertadores. Vamos a continuar con la lección de geografía. Espero que hayan estudiado bien. Lo que vamos a, Portugal y Venezuela sí, unidos en el desarrollo económico, en la cooperación comercial, en la cooperación energética, en la cooperación industrial, tecnológica, financiera, trabajando juntos. Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. Vergüenza debería darte no saber cómo se llama el continente donde vive. Alguna gente dice que nació por aquí, que nació en Capaya y después muy niño estuvo aquí. Nosotros los caraqueños creemos que Bolívar nació allá, en Caracas, pues. La vida como que el destino estaba marcado. Y así como fue a los tres años, huérfano de padre, a los nueve, huérfano de madre, apenas a los diecisiete, dieciocho años fue huérfano de esposa. Huérfano de esposa. Huérfano de esposa. Pero al final fue huérfano, quedó solito, solo, para cumplir su destino. No hagas comentarios que no vengan al caso. Pero tantito más si se pasa de maduro a podrido. Para meterse escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos. Así como Cristo multiplicó los penes, los penes y los pesos, multiplicar el arte. Qué bárbaro, qué mal, qué mal. Yo quiero decirle aquí, atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos, esos comerciantes que ustedes conocen, son tan víctimas del capital, de los capitalistas, que especulan y roban como nosotros. Que especulan y roban como nosotros. Que especulan y roban como nosotros. Con razón estás como estás. ¿Saben una cosa? ¿Qué? Terminó la clase. Toma, 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 Toma Toma, Toma Toma Toma, 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 Toma 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 Tom